buenas amigos como estamos hoy vamos a ver con la aplicación uwp hud cómo meter nuestros juegos de la tienda de microsoft en steam para poder jugar desde esa plataforma que si no por defecto no nos deja seleccionarlos en añadir otro juego así que vamos al lío bueno pues aquí tenemos nuestra lista de juegos en la tienda muchos son de estos añadidos gratuitos pero bueno nosotros vamos a los que hemos comprado los que nos interesan hemos conseguido diferente índole yo por ejemplo tengo aquí el jet of war 4 que por ejemplo este juego yo no lo puedo agregar a steam de forma de forma sencilla por ejemplo si me voy a que steam veis que aquí en la g no le tengo entonces vamos a usar una aplicación que nos va a permitir agregarlo por aquí tenemos la g que tenemos algunos otros pero no le tengo aquí entonces lo primero que tenemos que hacer antes de nada es cerrar el steam los cerramos y nos vamos a descargar la siguiente aplicación aquí en el enlace que os dejaré abajo recordar darle aquí arriba a la derecha en saltar publicidad a los 5 segundos cuando aparezca y normalmente se queda la pestaña que tenemos a ignorar la que se abre vale si tienes alguna duda pues dejarme un comentario no olvidéis darle a like si os ha servido ya si os suscribís es la leche entonces bueno le damos aquí el botón de clonar on download y le damos a download si esperamos unos segundos que se descargue una vez descargado lo tenemos por aquí lo vamos a abrir con wind rat o vuestro descompresor favorito y lo tenemos por aquí bueno mejor mejor dicho lo voy a extraer con botón derecho extraer lo tenemos aquí tiki tiki y voy a ver si puedo ejecutar la versión portable que estaría muy bien así nos quitamos de historias aquí el uw ps vale hemos sido aquí aportable al cid ok y aquí lo tendríamos tenemos aquí un botín botón para refrescar le pulsamos y esperamos a que haga su trabajito como vemos aquí ya no salen todas las aplicaciones que teníamos en el otro lado el candy crash y todas esas cosas no jugar mi vida al candy crash pero no sé por qué pero bueno y entonces si le pinchamos aquí allí a software 4 que es el que queremos le podemos dar aquí abajo a exportar selección de ad a sting le decimos que sí te dice tú tú has han sido exportadas correctamente por favor reinicia sting en ordenado para que se aplique vale pues entonces ya podríamos cerrar esto cerramos aquí también y vemos que no tengo sting abierto entonces vamos a abrirlo windows y escribimos este nuevo el acceso directo que vosotros tengáis por ahí y ahora ya aquí en la biblioteca si buscamos por jazz lo tenemos aquí vale lo tenemos aquí nos sale bueno pues esto que es un juego que no es de destino sino aparte y si le damos aquí a jugar nos valdría veis para ya salió jazz of war 4 así que nada amigos esto ha sido todo eso es la verdad que es bastante sencillo encima es portable donde un vistazo a lo que es un tostón tampoco va a ser llena pero bueno así que lo dicho si te ha servido darle un like si te suscribes me ayudas un montón y ya deja cualquier comentario para cualquier duda dejo aquí el botoncito de suscribir y un par de vídeos que pueden ser de tu interés nos vemos amigos hasta luego